Bien, mis amados, estamos estudiando Apocalipsis, nos toca el capítulo 12. Vimos en el 11 los dos testigos, ¿verdad? Y esos dos testigos significaban una oportunidad de parte de Dios. ¿La oportunidad para qué era? Muy bien, estuvieron presentes ayer. Una oportunidad para arrepentirse. Bien, ahora comienza una serie de señales a partir del capítulo 12. Podría dividirse el Apocalipsis en dos, del 1 al 11 y del 12 en adelante. Ahora vamos a ver una serie de señales paralelas también. Y comienza hablando acerca de algo que es súper controversial. Se habla de una señal en el cielo que representa a una mujer. Y hay todo tipo de conjeturas y todo tipo de interpretaciones. Porque acuérdense que el Apocalipsis es simbólico, la mayor parte de las cosas son simbólicas, ¿no? Ahora, mire, dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas. Entonces, hay una pelea teológica por ahí. Unos dicen que esa señal es Israel, es la nación de Israel. Y que vestida del sol, la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas, alude a la gloria, a la dignidad y a la posición exaltada de Israel. Vestida del sol, no, mejor dicho, la imagen de la luna debajo de sus pies probablemente describe la relación del pacto que tiene Israel con Dios. Y las lunas nuevas se asociaban con la adoración a Dios. Y las dos estrellas representan las doce tribus de Israel. Pero, si usted se pone a pensar, también es aplicable a la iglesia. Porque la iglesia está vestida de luz. Y la luz de la iglesia es el Señor Jesucristo. ¿Verdad? Y la iglesia también tiene un pacto con Dios. Y la iglesia tiene doce representantes en el cielo. ¿Se acuerdan que van a haber veinticuatro tronos, doce representan a Israel y los otros doce representan a la iglesia? Entonces, es aplicable a ambos grupos. Usted me dirá, bueno, pero Juan en esa época no había muerto para que esté él representando a la iglesia en el cielo. Sí, pero acuérdese que en esa época Juan está hablando lo porvenir, lo del futuro. Mire, a mí me gusta mirarlo como la salvación de Dios. Esto representa a los salvados. Ahora le explico por qué dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Me olvidé, hay otra interpretación de esto. Esa es menos teológica, es más tradicional. La iglesia tradicional dice que esa mujer es la Virgen María. Y de hecho usted ha debido ver algunos cuadros donde está la Virgen María con su corona y está con la luna debajo de sus pies. ¿Verdad? Ha debido ver ese cuadro. Y se le dice reina del cielo, ¿verdad? Por cierto, Diana de los Efesios era considerada la reina del cielo. Bueno, pero esos son temas de otra historia. Vamos con lo nuestro. Y estando en cinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Simbólicamente esto podría representar también a la Virgen María. Que a su vez representa a la iglesia. Porque de la Virgen María nació la iglesia a través del nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Me dejo entender? Entonces usted se da cuenta hay tres posiciones. ¿Y cuál es la verdadera? Lo vamos a saber cuando lleguemos al cielo. Lo vamos a saber cuando lleguemos al cielo. Pero Apocalipsis no ha sido escrito por nada. Es necesario aplicarlo a nuestra vida. Entonces vamos a buscar la aplicación para nuestra vida en este capítulo 12. ¿Amén? Piensen en esto. Dice Y estando en cinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. Y aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y en sus cabezas siete diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. A fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Por qué yo digo que es la iglesia? Porque La iglesia nació otra vez. La iglesia nació por gracia de Dios. Cuando el Señor Jesucristo nació en esta tierra. Y nació a través de María. Satanás estaba esperando que nazca. Y acuérdense que Herodes hizo la matanza. ¿Verdad? Hizo la matanza tratando de matar al niño. Entonces Satanás estaba esperando. Dice ¿De quién más podría hablar aquí que de Satanás? Cuando dice También apareció otra señal en el cielo. Aquí un dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y en sus cabezas siete diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Y las arrojó sobre la tierra. ¿Quién hizo eso? ¿Quién corrompió a la tercera parte de los ángeles? Satanás. ¿Y por causa de quién fueron arrojados sobre la tierra Satanás y sus demonios? Por causa del pecado de Satanás. Si tuviéramos que agarrar la historia sería Dios llamó a un pueblo para él. Le dio honra y lo llamó a través de su hijo. Ahora Satanás vino para tratar de destruir ese gran pueblo que Dios llamó para él. Acuérdense Israel es salvo en el Señor Jesucristo y será salvo en el Señor Jesucristo. La iglesia salva en el Señor Jesucristo es salva y será salva en el Señor Jesucristo. Entonces Dios muestra esta señal. Hay una iglesia llamada por mí. Hay una iglesia que sufre dolores de parto. Todavía la iglesia hoy en día sufre dolores de parto hasta que se manifiesten los que han de ser hijos de Dios. ¿Verdad? Pero también la Virgen María sufrió dolores de parto. Entonces, esto es la historia de la iglesia. Y te voy a decir por qué. Sigo. Dice Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón. ¿Y qué dice más? ¿Qué más dice ahí en el versículo 5? ¿Que regirá con qué? ¿Quién es el que va a regir con vara de hierro a todas las naciones? Pregunto. Entonces vio que está hablando de la iglesia. ¿Qué dice el Salmo 2, versículo 9? Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás con vara de hierro. Está hablando del Señor Jesucristo. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Qué pasó cuando estaban los discípulos mirando y de repente vieron que el Señor se subía? Y vinieron unos ángeles y le dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando? O varones galileos, ¿qué estáis mirando a este Jesús que vino, que sube al cielo? Así como subió, un día volverá. Entonces, esto es la historia de la iglesia. Voy a poner aquí. Una simbología de la iglesia Y su lucha constante Hasta El fin De los tiempos Entonces, la iglesia nace Es establecida Nace por un pacto La iglesia ya es delante del Señor Coronada La corona de la iglesia es Cristo ¿Verdad? Y en cuanto la iglesia Era formada o nacía por la obra del Señor También luego Apareció el ladrón El dragón Que venía para robar, matar y destruir Piensen esto La lucha constante de la iglesia Es permanecer en Dios La lucha constante de la iglesia Es santificarse La lucha constante de la iglesia Es santidad La lucha constante de la iglesia Es vivir la redención Que ha recibido a través del Señor Jesucristo Esa es la lucha constante de la iglesia Ahora, ¿cuál es la lucha constante de Satanás? Todo vestigio de que Cristo es revelado Reflejado Nacido en alguien Él quiere destruirlo Porque el dragón vino para destruir al hijo de la De la mujer que está Que se la ve ahí en cinta y dando a luz Hermanos Está hablando de la historia de la humanidad Está hablando de la historia de la humanidad Desde el principio Dios ha tenido un pueblo escogido para él Desde el principio Y desde el principio Satanás ha luchado con ese pueblo La iglesia El mundo no pelea con Satanás La iglesia pelea con Satanás Y no es una pelea Y piensen esto No es una pelea La pelea con Satanás No es una pelea En que yo me le pongo al frente Y le toco el pecho No es eso Ni es una pelea En que yo lo ato, lo desato Lo mando al abismo Y lo vuelvo a traer No ¿Cómo pelea la iglesia con Satanás? ¿Cuál es la buena batalla? ¿Qué procura la iglesia? Obediencia ¿Qué más? Santidad Muy bien Santificación La iglesia lucha por mostrar a Cristo ¿Amén? Porque Cristo se ha forjado en su corazón Y porque otras personas conozcan a Cristo Y la lucha constante va a ser La iglesia Mostrando a Cristo Y santificándose Y purificándose Y Satanás Metiendo historias en la iglesia Para dividirla Para destruir a Cristo Para que Cristo desaparezca Para que se olviden de Cristo Etcétera, etcétera De eso está hablando aquí Voy a poner aquí La iglesia Lucha Porque Cristo Sea Visto En ella La iglesia Lucha Lucha Por Justicia Por Misericordia Juicio Y justicia La iglesia La iglesia lucha Porque Cristo Se ha visto en ella La iglesia lucha Por misericordia Juicio Y justicia La iglesia Contiende Ardientemente Contra Satanás Porque La fe No le sea Arrebatada ¿Qué es lo que hace el diablo? Constantemente Quiere desautorizar Lo que Dios ha dicho El diablo usa Es persuasivo Es mentiroso Es sutil El diablo Es perseverante Y la iglesia En todas las Épocas Ha luchado Contra Satanás La iglesia Contiende ardientemente Contra Satanás Satanás viene y dice Mmm Brenda ¿Con qué Dios ha dicho? No No Brenda Bien sabe Dios Que el día que tú hagas esto Serás feliz Rosemary ¿Con qué Dios ha dicho? No Bien sabe Dios ¿Se acuerdan lo que hizo En el huerto del Edén? ¿Verdad? Se apegó ahí Y le dijo Ahí va ¿Con qué Dios Os ha dicho Que no comáis del árbol? Y Eva No, no De todos los árboles Podemos comer Pero de este No podemos Porque Ha dicho Dios Que el día que comamos De este Vamos a morir No, no Bien sabe Dios Que el día que ustedes Coman Van a ser como Dios Conociendo el bien Y el mal ¿Qué fue lo que hizo Satanás? Quitó la dependencia Eva Dejó de depender De lo que Dios dice Y empezó a vivir Por lo que ella Creyó que era mejor Y no solo eso Le contagió a su esposo ¿Verdad? Y el esposo Que debía decir No, no, no Eva ¿Qué te pasa? Dios ha dicho Que no hagamos esto Ven y comamos Y comieron Satanás promueve Mire Satanás promueve La desobediencia Satanás promueve La vanagloria Así es como Satanás trabaja Te hace crecer Te hace creer Que sos lo máximo Que vos sos El después de ti No hay nada Te hace creer Que vos sos más importante Que Dios Promueve la desobediencia Promueve la vanagloria Promueve la soberbia En los corazones Satanás Promueve la incredulidad No, no es lo que Dios dice Hacelo de este modo Y te va a ir mejor Satanás ha hecho creer Que en la tierra Se trata del yin yang Se trata de La lucha Del bien Contra el mal Y aparentemente Gana el mal ¿Se han dado cuenta de eso? ¿No es eso lo que se enseña? Pero la verdad Esto es que Todo Absolutamente Todo Está en las manos de Dios Todo Absolutamente Todo Está controlado Por Dios Y la iglesia No puede pelear Por sí sola La iglesia Pelea En Cristo Con Cristo Lo vimos en el capítulo 1 de 1 Corintios Entonces Esto Muestra simbólicamente La lucha Constante Entre la iglesia O entre la nación Santa de Dios Contra Satanás Ahora dice Y la mujer Y su hijo Fue arrebatado Para Dios Y la mujer Huyó al desierto Donde tiene lugar Preparado por Dios Para que allí La sustenten Por 1260 días Hermanos Se ha hecho Todo tipo de historias Respecto de esto Se dice que La mujer Es la iglesia católica Que la mujer Es la virgen Que la mujer Es esto Que la mujer Es Israel Pero En realidad Si usted ve Aquí Aquí está hablando Única y exclusivamente De lo que pasa Entre el pueblo El verdadero pueblo De Dios Y Satanás Es una pelea constante Nada más Después hubo una gran batalla En el cielo Dice Miguel y sus ángeles Luchaban contra el dragón Y luchaban el dragón Y sus ángeles Pero no prevalecieron Ni se dio ya lugar Para ellos en el cielo Y fue lanzado fuera El gran dragón La serpiente antigua Que se llamaba Que se llama Diablo Y Satanás El cual le engaña Al mundo entero Fue arrojado a la tierra Y sus ángeles Fueron arrojados con él Está hablando de lo que pasó Hace mucho tiempo atrás Entonces Oye una gran voz del cielo Que decía Ahora ha venido la salvación El poder y el reino De nuestro Dios Y la autoridad De su Cristo Porque ha sido lanzado Fuera el acusador De nuestros hermanos El que los acusaba Delante de nuestro Dios Día y noche Y ellos le han vencido Por medio de que De la sangre del cordero Y de la palabra De testimonio de ellos Y menospreciaron sus vidas Hasta la muerte Suena confuso Porque está contando Una historia del pasado Que se hace real En el futuro Y peleó Y Satanás fue arrojado ¿Cuándo es que Satanás Fue arrojado? ¿Va a ser arrojado Recién del cielo O ya fue arrojado Del cielo? Está hablando de algo Que ya pasó entonces ¿Verdad? Pero al mismo tiempo Está hablando de algo Que va a pasar Porque resulta que Satanás Al ser arrojado A la tierra Vino y empezó A atentar a los hombres Hizo que Adán peque Y por causa de eso Toda la humanidad pecó Y ahora la humanidad Vive constantemente En pecado Y Satanás ¿Qué hace? Los acusa Delante de Dios Mira están pecando Mira no te aman Mira la actitud de este Mira la actitud de este otro Ya ¿Te has puesto a pensar Que Satanás Y sus demonios Te acusan Constantemente Primero te Asedian Te muestran bonito El pecado Te lo muestran deleitoso Y te lo muestran Como la única opción Luego que caíste En el pecado Te dicen No servís para nada Dios no te va a perdonar nunca Dios no te ama Y luego que hacen eso Te acusan No servís Ya no sos salvo Dios no te perdona Ya lo hiciste tres veces Y a Dios no te perdona ¿Es eso lo que haces Satanás O no es eso? Bueno está mostrando Que un día Satanás No va a poder Más hacer eso Ahora En este tiempo Hay una manera De pelear con eso Y la manera De pelear con eso De pelear Cuando viene el diablo Y dice Fabiola Ese Rodrigo No es lo que te conviene Fabiola Ese cliente Que conociste Que te trata De una manera diferente Ese es el hombre De tu vida Fabiola Ese te va a dar felicidad De verdad Fabiola dice Pero usted no es mi marido No Fabiola Dios me ha dicho Que yo estoy casada Con él hasta la muerte No Fabiola Bien sabe Dios Que el día que dejes a Rodrigo Y te metas con este otro Vas a ser inmensamente feliz Ese es tu felicidad Y Fabiola Tú tienes derecho A ser feliz Es la manera Como Satanás actúa Ahora Hay una sola manera De que Fabiola Cuando venga Satanás Y le ataque de ese modo Ella pueda repeler Ese ataque Y que Satanás Eso Someteos pues a Dios ¿Cómo nos sometemos a Dios? En Cristo Jesús Con Cristo estoy crucificado Ah No, para un ratito Diablo No me puedo dar ese lujo Es que estoy crucificada Con Cristo Ya no puedo Ya no puedo Entonces ¿Sabes quién estás tú? Perdete nomás Porque no estoy Para atenderte ahorita Ni me vas a convencer Para pecar Ni me vas a acusar después Porque estoy en Cristo La verdadera iglesia Se santifica hermano La pelea de la iglesia Me someto a Dios El diablo dice una cosa Pero la palabra de Dios Dice otra Y yo vivo lo que dice La palabra de Dios Y por ende me santifico en Dios Y entre más me santifico Más fuerte soy Pero escucha un ratito No importa que tan fuerte estoy Ando velando Porque el que piense estar firme Mire que no caiga ¿Verdad? Entonces hermano La iglesia está peleando Constantemente contra Satanás Constantemente El minuto que Satanás Te hace Te equivoca la fe O te hace menguar en la fe Estás frito Ya caíste Ya caíste Ahora ¿Cuál es la manera de La iglesia ¿Cae o no cae en pecado? Cae ¿Cuántos han caído en pecado? Levante la mano Los que han caído en pecado Siendo iglesia Pónganse de pie Y no Yo levanto las dos Ahora ¿Cómo es que a pesar De que he pecado Persisto en ser iglesia? Le han vencido Por medio de la sangre Del cordero Corro a Cristo Y le digo Señor Pequé Me dejes seducir Por mi carne Que es lo que usa Satanás ¿Verdad? Sentimientos, sensaciones Y emociones Me dejes seducir Por este mundo El sistema de este mundo Dice que No es malo Fornicar con uno y con otro No es malo Meterse con uno y con otro No es malo robar Tenés derecho a ser feliz Y en pro de tu felicidad Tenés derechos humanos Y podés hacer lo que te dé la gana ¿Verdad? Si vos querés sentirte hombre Te podés sentir hombre Aunque seas mujer Y si querés sentirte mujer Aunque seas hombre No importa Te podés sentirte hombre Y tenés derecho Porque es tu derecho humano Pero es la mentira Que Satanás le ha metido Porque en realidad Delante de Dios Hombre es hombre Y mujer es mujer Y el que quiere ser Hombre siendo mujer La que quiere ser hombre Siendo mujer Está en pecado Y el que quiere ser mujer Siendo hombre Está en pecado ¿Y cómo entonces hacemos? ¿Cómo nos limpiamos? Bueno es simple Es correr a Cristo Y decir Señor así estoy Sea tu sangre efectiva en mí Y la sangre de Jesucristo Su Hijo nos limpia De todo pecado Ellos le han vencido Por medio de la sangre Del Cordero Versículo 11 Y de la palabra Del testimonio de ellos Ah Mire Es importante Conocer la palabra Y entender que la sangre De Cristo nos limpia De todo pecado Y dice Y leí Y menospreciaron Sus vidas Hasta la muerte El que quiera venir Y empoder Mi luli Ni ese a sí mismo Tome su cruz Y sígame ¿A mí? La iglesia Contiene Contra Satanás Porque la fe No le sea arrebatada Además de eso La iglesia Pelea Sometiéndose A Dios Sométase A Dios Resista Al diablo Y huirá De ustedes Sometiéndose A Dios A través De creer De conocer Creer Vivir Y enseñar Su palabra Dice Y menospreciaron Sus vidas Hasta la muerte Versículo 12 Por lo cual Alegraos cielos Y los que moráis En ellos Hay de los moradores De la tierra Y del mar Porque el diablo Ha descendido A vosotros Con gran ira Sabiendo Que tiene Poco tiempo Hay una cosa Que es una constante Desde que Satanás Fue arrojado Del cielo Él sabe Que le queda Poco tiempo Y cada día Que pasa A él Le queda Menos tiempo Y cada día Que pasa La iglesia Es más salva Más salva Más salva O mejor En la iglesia Se nota más Y más Y más La salvación Porque la La senda del justo Es como la luz De la aurora Que va de aumento En aumento Hasta que el día Es perfecto Así que fíjese Esta simbología Está mostrando La iglesia Y su lucha constante Hasta el fin De los tiempos Dice más Y cuando vio El dragón Que había sido Arrojado a la tierra Persiguió a la mujer Que había dado a luz Al hijo varón Y se le dieron A la mujer Las dos alas De la gran águila Para que volase Delante de la serpiente Al desierto A su lugar Donde es sustentada Por un tiempo Y tiempos Y la mitad De un tiempo Hermano ¿Cómo es que es Perfeccionada La iglesia? A través de las ¿Dónde es la escuela De Dios? En el desierto En el desierto Ahora miren Dice A ellos se le ha dado Alas como de águilas ¿No dice la Biblia Que los que esperan En Jehová Levantarán alas Como las águilas? Y de repente La iglesia es atacada Y de repente Es llevada al desierto Porque la iglesia No siempre está bien No siempre Los hijos de Dios Están Nunca tienen problemas Son felices No, no, no Los hijos de Dios Son felices Aunque tienen problemas Aunque están bien Cuando están bien Y cuando están Aparentemente mal Ellos saben que están bien Porque a los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Entonces dice aquí Dice Y se le dieron a la mujer Las dos alas De la gran águila Para que volase De delante De la serpiente Al desierto A su lugar Donde es sustentada Por un tiempo Y tiempo Y la mitad de tiempo La verdad es que Satanás sabe Que el tiempo Se le está acabando Y entre más se le acaba Más bravo se pone Y es interesante Porque más permiso Le dan Los tiempos Se están apresurando Porque es necesario Que la En primer lugar Que la iglesia Sea perfeccionada Y que los hombres Tengan todas las oportunidades Que Dios les ha dado Pero Satanás Entre más Se acerca el tiempo Satanás más desesperado Se pone Escuchen No se trata De quien gana Satanás ya perdió Él está sentenciado Desde que fue Arrojado del cielo Él nunca le va a poder Ganar a Dios Él lo sabe Satanás sabe de eso Entonces ¿Qué es lo que busca? ¿Por qué es que Anda como león rugiente Buscando a quien devorar? Porque él no quiere irse Solo al infierno Con su ángel Él quiere Me quiero llevar La humanidad Me quiero llevar A los hombres Se la tiene jurada Isabelita Y lo que no sabe Satanás Es que a Isabelita Se le han dado Las alas Y que cuando Isabelita Está en el desierto Corre y ora ¿O no? Cuando tiene un problema Ya pastor Oren por mí Por mi casa Pastor Mi madre está enferma Por favor Oren por ella Y se refugia en el Señor En el tiempo de angustia Y luego llama Y dice pastor Mi madre ya está mejor Gloria al Señor Y cada uno de nosotros Hacemos lo mismo Cuando estamos en problemas Tenemos donde huir No importa donde estemos Nosotros tenemos La ayuda de Dios Y no importa Cual sea nuestra circunstancia Tenemos la ayuda de Dios Miren Las alas Son las alas De la fe Hermanos Creamos en Dios Creamos Creamos en lo que dice Su palabra Creamos en lo que dicen Los profetas Creamos Voy a poner aquí La iglesia Tiene El recurso De esperar En Dios ¿Cómo se llama? Fortaleciéndose En él A través Del Señor Jesucristo Sigo Dice A donde Sustentaba por un tiempo Y tiempos Y la mitad de un tiempo Y la serpiente Arrojó de su boca Tras la mujer Agua como un río Para que fuese Arrastrada por el río Pero la tierra Ayudó a la mujer Pues la tierra Abrió su boca Y tragó el río Que el dragón Había echado de su boca Entonces el dragón Se llenó de ira Contra la mujer Y se fue a hacer guerra Contra el resto De la descendencia De ella Los que guardan Los mandamientos De Dios Y tienen el testimonio De Jesucristo Hermanos ¿Quiénes son Los que guardan Los mandamientos De Dios Y tienen el testimonio De Jesucristo? ¿Quiénes son? La iglesia Por eso es que A mí me gusta más La corriente teológica Que habla de que Esto es la iglesia Porque si usted se fija La iglesia está Totalmente reflejada Aquí Voy a poner aquí Dos Cuando la iglesia Madura Derrota A Satanás A través De Someterse A Dios Satanás Ataca A los nuevos Convertidos Esto es versículo 17 Dicen Y cuando vio el dragón Que había sido arrojado A la tierra Percibió a la mujer Que había dado la luz Al hijo de Barón Y se le dieron a la mujer Dos alas De la gran águila Para que volase Desde delante De la serpiente Al desierto A su lugar Donde es sustentada Por un tiempo Y tiempos Y la mitad de tiempo Y la serpiente Arrojó de su boca Tras la mujer Agua como un río Para que fuese Arrastrada Por el río Agua como un río Arrojada por la serpiente Pero hay un asunto Y es que Dios prometió Que nunca más Iba a permitir Que la tierra Sea negada Por agua Entonces Dios se encargará De todo ataque Del enemigo ¿Verdad? Que trate de apartarnos De él Dice Pero la tierra Ayudó a la mujer Pues la tierra Abrió su boca ¿Cuándo abre su boca La tierra? Cuando el diablo quiere O cuando Dios quiere Amén Y tragó el río Que el dragón Había echado de su boca Ahora Esto mismo Puede ser Esto mismo Puede ser Tomado como Perdón Esto está mal escrito Esto mismo También puede ser Tomado como Filosofías Corrientes De este mundo Y si usted se da cuenta Satanás Por épocas Lanza doctrinas Lanza corrientes Lanza culturas Lanza Tendencias Lanza modas Pero la misma tierra Se encarga de Aplacar las modas Y tendencias Piensen esto A ver ¿Cuántos se acuerdan De la época En que los hombres Se dejaban el cabello largo Y usaban unos pantalones Que parecían una campana En la parte de abajo ¿Se acuerdan de esa época? ¿Qué pasaría Si ahora un hombre Sale con una ropa así? Ridículo ¿Verdad? ¿Qué cosa ridícula? Yo estoy esperando Que pase la época En que los hombres Andan como mujeres Con los pantalones apretados Estoy esperando Que pase esa época Porque mamita Que parecen homosexuales ¿Sí o no? Todos parecen homosexuales Esos pantalones chupines Y no sé qué más Entonces Mire Todas las cosas Que el diablo Tira a la tierra La tierra misma Se encarga de desecharlas De ¿Cómo se llama? De rechazarlas Las usa por un tiempo Y se cansa de ellas Se pasa la moda ¿Correcto? Bueno Cuando la iglesia madura Derrota a Satanás A través de someterse a Dios Satanás ataca A los nuevos convertidos Mire lo que dice En el versículo 17 Entonces el dragón Se llenó de ira Contra la mujer Y se fue a hacer guerra Contra el resto De la descendencia De ella Los que guardan Los mandamientos de Dios Y tienen el testimonio De Cristo Esta es una batalla Constante hermanos Y esta batalla Va a ser Hasta que el Señor Hasta que se cumpla El tiempo de Dios Y el Señor Mande a Satanás Donde tiene que ir Al lago de fuego Al lago de fuego Junto con los pecadores Entonces Dos cosas Aprendimos esta mañana La primera es El capítulo 12 De Apocalipsis Es una simbología De la iglesia Que lucha Constantemente Con Satanás Hasta el fin De los tiempos La iglesia Lucha porque Cristo se ha visto En ella La iglesia Lucha por Misericordia Juicio Y justicia Porque estas cosas Demanda Dios La iglesia Contiende ardientemente Contra Satanás Porque la fe No le sea arrebatada ¿Verdad? El enemigo Constantemente Quiere arrebatarnos La fe La iglesia Pelea Sometiéndose a Dios A través de conocer Creer Vivir Y enseñar Su palabra ¿Cómo se vence a Satanás Cuando Satanás Te trata de hacer dudar En la fe? ¿Cómo se vence? Con la palabra ¿Cómo venció Cristo A Satanás En el desierto? Con la palabra ¿Qué hizo Cristo En el desierto Cuando Satanás Vino a atentar A Cristo A la iglesia En la persona de Cristo ¿Qué hizo Cristo? Levantó balas Como las águilas ¿Qué hizo? Mire Dice Pero los que esperan En el Señor Levantarán alas Como las águilas ¿Verdad? Como las águilas ¿Qué hizo Cristo? Vino el diablo Y dijo Si sos hijo de Dios Pues a ver Que estas piedras Se conviertan en pan Satanás Escrito está No solo de pan Vivirá el hombre Yo no me voy a autosaciar Yo quiero que Dios Me sacie Eso fue lo que le dijo Cristo a Satanás Yo no me quiero saciar Con mi fuerza A mi manera Yo quiero que Dios Me sacie Segunda cosa Agarra y le dice Lo lleva al pináculo Del templo Y le dicen La Biblia dice Que te largues Y que Dios Tiene la obligación De mandar ángeles Para que no Caigas Y el Señor Jesucristo le responde Satanás Escrito está No tentarás Al Señor tu Dios En otras palabras Aunque diga algo En la Biblia Satanás Yo no lo voy a hacer Si Dios no me dice Que lo haga Eso es dependencia Hermano El autor y consumador De la fe Ahí apoyando Apoyándose Y creyendo Lo que dice la Biblia Ahora el diablo Viene y lo tienta En sentimientos Sensaciones y emociones Y le muestra Todos los reinos De este mundo La riqueza De este mundo La gloria De este mundo Yo me imagino Todo lo que Satanás Le habrá mostrado Al Señor Jesucristo Y dice Solamente Tienes que hacer Una cocinga Adorame Un retingo Y todo esto Es tuyo Todo esto Va a ser para vos Y el Señor Le dijo Satanás Escrito está Al Señor Tu Dios Adorarás Y solo a Él Servirás El mismo recurso Sigue usando Los Satanás Hoy en día Con la iglesia Y la iglesia Que imita a Cristo Levanta alas Como las águilas Y la iglesia Que está opeando Se deja seducir Y luego está caída Tirada en el piso Revolcada en barro Y sin saber Cómo pararse Es una lucha constante Mis hermanos Y es una lucha Que durará Hasta el fin De los tiempos Estar en esta tierra Y ser iglesia No es fácil De hecho Es imposible Si no estamos En Cristo Jesús El que rige Con vara de hierro No dice por ahí En el Salmo 23 Tu vara Y tu callado Me infundirán aliento Eso dice verdad Y la vara Es para corregir Y el callado Es para mostrar Señorío Así que Cómo es que nosotros Salimos de las diferentes Dificultades Cómo es que nos alentamos Cuando estamos desalentados Cuando ya vemos Que no hemos logrado Vencer en un pecado Y una y otra vez Hemos pasado por el mismo problema Corremos y le decimos Señor Sálvame Cámbiame Transformame Ayúdame Cámbiame Señor El Señor toma Control de nuestra vida Y de repente Viene una vara De corrección O de repente Nos toma con el callado De aquí del cotín Y nos jala Porque no nos desviemos Peleamos en Él Confiados en Él Cuando la iglesia madura Derrota a Satanás A través de someterse a Dios Satanás ataca A los nuevos convertidos ¿Saben qué mis amados? Cuidemos a la hermana menor Como dicen cantares ¿Qué haremos con esta hermana Que no tiene pechos? Ah, si ella La haremos muros La haremos ciudades Etcétera, etcétera Hermanos La lucha constante también En medio de la iglesia Es soportarnos Los unos a los otros ¿Y cómo se sabe Cuando una iglesia Es madura O cuál de la iglesia Cuál de los hermanos De la iglesia Es maduro El que sabe soportar A los otros ¿Aquí? No te soporto Ah, tenés que madurar Tenés que madurar Dos cositas entonces La iglesia pelea Constantemente Cuando Satanás Se ve derrotado Por la iglesia madura Va y busca A los nuevos convertidos Y trata de destruirlos ¿Pero saben qué Es lo más maravilloso? La iglesia del Dios vivo Nació Vencedora Para vencer ¿Amén? Bendecida y en victoria Y no es el eslogan De interplanetaria La iglesia verdadera Es bendecida y en victoria Ella está constantemente Venciendo Contra las artimañas Del diablo ¿Amén? ¿Oramos? Aguanteme Una representación Del pueblo de Dios Voy a poner Si no les molesta Del verdadero Pueblo de Dios Amén ¿Oramos? Padre gracias Por tu misericordia Por tu bondad Señor te quiero pedir Antes de olvidarme Por mi hermana Sandra Que pidió oración Está enferma Y quiero suplicarte Señor Que bendigas A cada uno de mis hermanos Y a mí en este día Señor que de verdad Seamos iglesia Que de verdad Caminemos En tu verdad Que de verdad Peleemos Contra el enemigo Que de verdad Señor Nuestros corazones Estén aferrados a ti Señor quiero Suplicarte por mis hermanos Que están viviendo Tiempos de enfermedad Quiero suplicarte Por mis hermanos Que están pasando Tiempos de angustia Económica Señor Quiero suplicarte Por mis hermanos Señor Que están viviendo Problemas familiares Señor Por mis hermanos Que están viviendo Problemas emocionales Padre eterno Yo te suplico Que tu iglesia Que está en el desierto Ahora Levante alas Como águilas Señor Y mire su redención En ti Y corra a ti Y sea sanada Y salvada en ti Señor Y sea transformada En ti Mi padre Ten misericordia De tus siervos Que predicamos la palabra Señor Ayúdanos a permanecer En la verdad Señor Que el deseo De mostrarnos Más sabios que otros No haga Señor Que desvirtuemos El mensaje Y desviemos a la gente En pos de otras cosas Señor Aún el apocalipsis Es una muestra De que Cristo Es la solución De la iglesia Aún el apocalipsis Es una muestra De que Del evangelio De la verdad De la importancia De que Tu salvaste hombres Señor Que así lo miremos Que así lo estudiemos Y que al terminar Apocalipsis Señor Nuestro corazón Haya sido Mudado Transformado Cambiado Señor Bendice a tu pueblo El gran mandamiento Y bendice a tu pueblo Que nos oye a través de Facebook Whatsapp Youtube Gracias Señor Por el recurso Precioso De la media Señor Del internet Y Señor Permite que lo usemos bien Siempre Dios mío Gracias en el nombre Del Señor Jesucristo Amén Y Amén